¿Qué es el Seminario Internacional sobre Perspectivas de Género? Estamos en el Seminario Internacional sobre Perspectivas de Género organizado por la Secretaría de Género del Poder Judicial que es un seminario internacional que reúne a los poderes judiciales de Iberoamérica y que tiene como eje central el poder abordar la perspectiva de género en el sistema judicial y en el racionamiento judicial y para nosotros es extremadamente relevante porque forma parte de uno de estos ejes centrales en la gestión del Ministerio de Justicia.